bueno chicos nada ayer me dejé rellevar por el tema por el de brock y el delito juntos amor a la carta y realmente después leyendo la letra me he dado cuenta de muchas cosas que realmente es importante saberlo va no sé qué sé yo a mí entender me dio a entender eso no sé pero quiero que ustedes me dejen en los comentarios si realmente es así pero en la parte de esa que dice al principio de repitiendo clichés bueno es como que debe entender ahí que todo el mundo te dice primero tenés que amarte a vos para después poder amar a los otros o como por ejemplo otras frases típicas que te dicen que tu otra mitad va a llegar y no sé demasiadas cosas más que te dicen lo típico cuando uno se quiere enamorar o se enamora eso o tenés que buscar tu otra mitad de todas esas típicas frases que a uno le dicen pero sinceramente puedes estar con alguien pero realmente no elegís a quien amar o sea cuando el amor llega llega uno no no puede mandar el corazón decirle no enamorate de aquella persona simplemente en el corazón no se puede mandar es así el amor y en la parte cuando litos está con su perro para él su perro es su felicidad quizás para otras personas su novia es su felicidad o lo que fuese pero para litos su perro es su felicidad y vieron que muestran una pareja como que lo miran raro como que está enamorado de su perro what the fuck y él prefiero vivir el momento porque muchas parejas hoy en día se toman fotos de uy fuimos a comer a tal lugar con mi pareja él me regaló esto ella me regaló lo otro muestran demasiadas cosas en las redes sociales que quizás a uno no le importa o sea no me importa lo que haces con tu novio y en cambio litos prefiere vivir el momento junto a su perro o junto a su pareja lo que fuese en vez de andar publicando las cosas y en la parte de bro en la parte de bro que él dice que el amor es como un menú como que lo van a entender como que es como un menú porque refiriéndose a que debes estar con aquella pareja que haga lo mismo que vos que le haces cosas que en que los dos se parezcan y realmente no debe ser así porque uno debe aceptar a la otra persona como es con sus defectos con sus virtudes no va a ser lo mismo que uno quiere o sea para dar un ejemplo no esa persona es cantante y yo quiero estar con esa persona pero yo no quiero que él sea cantante yo no lo voy a cambiar o sea no no tengo por qué cambiarlo para que se transforme en mí para que se vuelva como alguien como yo o sea no debes aceptarlo así tal y como sos no tenés por qué quedarte con esa persona que se parece igual a vos porque todos somos diferentes y por eso es un cliché como decía litos y en resumen es como que dio a entender este tema que el amor no es como un menú que se debe amar a la otra persona tal y como es y que si se puede querer a otra persona que no sea igual que vos vivir el momento y no andarse sacando fotos yo sé que es muy lindo lo pueden hacer está perfecto pero nada realmente creo que disfrutar el momento es lo más principal ser diferente al resto y no importa si estás enamorado de tu mascota es lo que fuese chicos o sea vivir el momento y en esa parte de que litos comienza a llorar cuando su perro se va por otra perra también debe entender que lo mismo que el cliché que no todo dura para siempre que a veces se termina simplemente y uno va a estar triste claramente pero nada la vida sigue y no sé a mí parecer me dio a entender eso hay veces que dura y hay veces que no el amor así que no sé quiero que me dejen ustedes en los comentarios si estoy en lo cierto por favor realmente es un tema genial que no dejo de escuchar una y otra vez no sé para mí me dio a entender eso espero que sea así por favor así que dejenlo en los comentarios y otra cosa quiero decirles ya sé que ha sacado temas nuevos otras personas así que quédense tranquilos que los voy a ir estar los voy a estar reaccionando y nada nos vemos en un vídeo bye gracias por mirarlo yo te invito a suscribirte darle like y compartirlo así crece la familia gracias por mirarlo yo te invito a suscribirte darle like y compartirlo así crece la familia Natuchis 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 Natuchis